Largaron el premio Star Galán. Sale a hacer la delantera por el lado interior de la pista, el 7, la Malero saca ventaja sobre el 9, Catedrático Warrior en el tercer lugar, abierto el 11, Preludio de Girón a su costado interior, el 10, que luego al Chicago del fondo lo hace el 2, Magic Bayer va cerrando la marcha al 6, Vermouth Scott descontado de los primeros metros en busca de la señal de marcatoria de los mil metros, enseña el camino el 11, Preludio de Girón, medio pescueso de ventaja sobre el 10, Global Chicago, 24 segundos, 70 centésimos de los 400 iniciales. En el tercer lugar el 9, Catedrático Warrior a su costado exterior, el 7, la Malero, quinto lugar para el 6, Vermouth Scott va cerrando la marcha al 2, Magic Bayer, parte final del codo, sigue la lucha en la punta por el adentro de la pista, prevalece el 10, Global Chicago, pequeña ventaja sobre el 11, Preludio de Girón, recta final de la última carrera, 550 metros para el disco, el 10, Global Chicago mantiene ventaja, ajusta al 9, Catedrático Warrior en el tercer lugar abierto, viene atropellando el 7, la Malero en línea con el 6, Vermouth Scott entre ambos, el 11, Preludio de Girón, faltando 400 metros, Maldisco, pega el piloto del 10, Global Chicago mantiene ventaja, sobre el 7, la Malero que lo iguala, el tercer lugar para el 6, Vermouth Scott, 200 metros, Maldisco, cabeza a cabeza, luchan sin sacarse ventaja, el 10, Global Chicago, el 7, la Malero, van a derimir en primer lugar, en los tramos finales, último 50 metros de carrera, dominó la carrera, el 7, la Malero, estira medio cuerpo de ventaja, sobre el 10, Global Chicago, cruzaron el disco, ¿ worm ни a 27, el 7, propósito, nada, ¿ seben resurrecerку, donde lasまり shaltren, Предo dicho, les serio, Però Dorta,